Bueno y es casi una final y por supuesto el hincha más famoso de San Lorenzo habló y dijo Seguro que ganamos el domingo Si, tal cual, el Papa Francisco que ahí puso sus fichitas por el equipo de sus amores, Pablo Si, exactamente, ayer saludando a los fieles en la Plaza San Pedro Un fanático se le acercó y le dijo Francisco, ganamos el domingo Ganamos seguro, le manifestó el sumo pontífice Vamos a ver y a escuchar un poco Mirá, ganamos el domingo, si, le dice A los cuerdos le dio esta batiza, haciendo referencia a que en el barrio de La Boca es mítico comer piche y demás Bueno, un poco irónico también el Papa y le regaló una camiseta de San Lorenzo Le preguntó a las autoridades si se la podía alcanzar Le ganamos a Boca, le ganamos a Boca el domingo Y ahí le arrojó la camiseta el fanático al sumo pontífice Pero claro, no pudo dejar de destacar su fanatismo también por San Lorenzo de Almadro Bueno, un fenómeno el Papa, que siempre deja de lado el protocolo O la solemnidad a la que estábamos acostumbrados para darse un momentito también Francisco, le ganamos a Boca, Francisco Y ahora los hinchas de Boca preguntarán, ¿habrá milagro el domingo? El Papa te dice que no, que ganan seguro Y hay que ganarle a los designios del Papa, ¿no? Sí, ahora claro, ¿qué te parece? Te amo, te amo.